Estado y gobierno no son lo mismo. Venimos arrastrando desde décadas la falta de idoneidad para conducir las distintas áreas del Estado y bueno, con las consecuencias que ya son conocidas, ¿verdad? La tendencia a confundir el Estado con los gobiernos lleva, entre otros males, a desconocer la importancia de la profesionalización de la tarea técnica en las áreas públicas. El discurso político va tendiendo a amalgamar en un mismo concepto los vocablos Estado y gobierno. Esta mezcla tiene consecuencias relevantes en la vida política de nuestro país y su correcta diferenciación permite poner el foco en lo que significa la capacidad del Estado, con independencia del gobierno, que en un momento determinado ejerza el poder. Eso no es vital. El Estado está integrado por una enorme cantidad de personas que, en sus distintas áreas, ministerios, secretarías, agencias, pueden trascender a un gobierno y acumula conocimiento específico que permiten entender y llevar adelante los temas de su propia competencia. Si consideramos al Estado, como decía Jack Maritain, en el hombre y el Estado, que recomiendo leer, como un organismo integrado por expertos y especialistas en ordenamiento y bienestar público, un instrumento al servicio del hombre, resulta fundamental distinguirlo con un gobierno coyuntural. De esta manera, la gestión de los bienes públicos podrá ser sanamente influida por un cuerpo de administradores públicos idóneos, con criterios de promoción meritocráticos, que entienda la materia de la que se ocupa, para articular eficazmente con la sociedad civil lo que resulte necesario y que, al menos, las necesidades básicas puedan ser satisfechas. Es que, si el Estado está al servicio del hombre, además de trascender a los gobiernos que coyunturalmente sean bendecidos con el voto popular, requiere de enormes niveles de especialización. No admite improvisación. En la Argentina, al observar las estadísticas del último censo de población o de otros organismos especializados, las necesidades básicas en materia de vivienda, de educación e infraestructura no parecen estar en manos de un Estado al servicio del hombre. Por ejemplo, más de 5.400.000 hogares carecen de gas natural, por lo cual, para cocinar o calefaccionarse, deben recurrir a las garrafas, que son bastante más caras, por cierto, o bien a la leña o al carbón. En muchos casos, no se asombren. 5.700.000 hogares dependen de un pozo ciego o de otras alternativas para el desagüe, porque no disponen de cloacas. Estamos en el siglo XXI, amigos. 1.900.000 familias no pueden lavarse o cocinar con agua potable por falta de acceso a la red pública de agua corriente. Miren, estos datos que acabo de darles corresponden al último censo. Y yo no sé si las cifras no están un poco reprimidas en relación a la realidad. Pero además, el 20% de las familias habita viviendas que padecen situaciones deficitarias, y esto también lo marcó el INDEC hace poco. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República, Argentina, una de las ciudades más grandes del mundo, el 10,4% de los hogares se encuentran en situación de hacinamiento, y el 11,7% reside en una vivienda de manera irregular o precaria. Esto es fruto de un de una investigación realizada en la encuesta anual de hogares. O sea, es un dato de la realidad. En la región metropolitana de Buenos Aires, capital y 43 partidos bonaerenses, incluyendo Navarro, Mercedes, Lobos, Zárate, Colón, Bransen, incluida La Plata, más de dos millones de personas viven en barrios pobres, sin infraestructura urbana. O sea, no tienen cordón, no tienen calles, no tienen calles pavimentadas, ¿no? Sistemas de drenaje, y escaso y deficiente acceso a los servicios públicos, gas, agua, electricidad. Sin embargo, votaron. La red caminera es muy imperfecta. Eso es en el país entero. Por lo que miles de personas mueren al año en accidentes viales. La red responde a un diseño de los años 30, mientras que circulaban vehículos o ahora están circulando vehículos del siglo XXI. El país carece de modernas autopistas inteligentes y seguras. Y las que están privatizadas no están mantenidas como corresponden porque son fruto de la corrupción. El material rodante y de infraestructura ferroviaria, el que quedó en pie, acuérdense de aquello, ramal que para, ramal que cierra. Esa infraestructura ferroviaria tiene más de medio siglo. Sin que haya habido inversiones de envergadura para modernizarla y dotarla de trenes seguros. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde muchos, millones de personas se mueven diariamente. Algo análogo ocurre en los subterráneos también allí, ¿no? Salvando precisamente las proporciones de unos y otros. En la Argentina hay hambre. 55.000 niños sufren desnutrición aguda. 700.000 desnutriciones crónicas. Y casi dos millones y medio de madres y niños tienen anemia que afecta su capacidad intelectual. Eso está dicho por los propios científicos. Me acuerdo ahora de Abel Albino que ha luchado tanto por este tema, ¿no? El país está en situación de indigencia educativa. El 50% de los chicos abandona el secundario. El 50% no comprende lo que lee y tenemos uno de los 15 peores sistemas educativos sobre un total de 65 que fueron evaluados por el OCDE según la asociación Proyecto Educar 2050. Estas cifras denotan en cada una de las áreas identificadas problemas estructurales que la Argentina arrastra desde hace más de medio siglo. Con algunas excepciones en general los distintos organismos del Estado que debieran ocuparse de estos temas ya sea por vía de la inversión directa la regulación con el sector privado la articulación con la sociedad civil bueno parecen presas de coyunturas políticas evitando de esta manera que se conforme una verdadera masa crítica de cuadros técnicos que se para o que se traten al menos de conocer de saber de lo que están hablando por el contrario la realidad nos muestra que las distintas áreas del Estado son permanentemente colonizadas por los gobiernos que se van sucediendo a lo largo del tiempo generando una verdadera política de fines en donde el comienzo o el compromiso excluyente con el discurso predominante cualquiera sea su bandería política prevalece sobre la capacidad para gestionar los medios para alcanzar un verdadero servicio social entendemos que la política en sentido amplio en cuanto hace posible la convivencia de las personas en comunidad no se refiere solo a los fines sino también y de un modo especial a los medios es el arte de lo posible en el logro de los objetivos comunes si ante los problemas reales de los ciudadanos se debate en un clima épico los aspectos técnicos de los temas quedan relegados cuando no ignorados nuestra tradición política ha colaborado mucho en esta amalgama estado gobierno gobierno estado que soslayó al estado como gestor capaz y eficaz de los reales problemas que afectan sobre todo a los que menos tienen pero no es con dádiva que se resuelve sino con acción con inteligencia con capacidad con inversión donde corresponde invertir salud educación infraestructura miren la dinámica de los golpes militares iniciada en 1930 y concluida en 1983 no puede ser ajena a esta situación pero ya en democracia el discurso amigo enemigo en donde pareciera que en cada decisión política se juega la esencia misma de la identidad nacional hace imposible que en cuestiones técnicas pueda debatirse de manera razonable eficaz y que se termine ejecutando políticas de estados y dejándolas como tal y como firme para el próximo gobierno y sin denostar lo positivo hecho por gobiernos anteriores trabajar intensamente en diferenciar estado y gobierno en el discurso político y promover la profesionalización de las distintas áreas públicas pareciera ser una más de las asignaturas pendientes que como sociedad civil en articulación con la clase política debiéramos incluir en la agenda del debate porque caso contrario estaríamos haciendo más de lo mismo y con idénticos resultados nada de esto es posible el estado como tal debe existir con profesionalismo el estado no es una bolsa de empleo donde se atienden a los compromisos donde se toma a los amigos a los militantes a los familiares sin ningún tipo de capacidad no puede ser no puede estar a cargo de una dirección en materia de educación de salud de infraestructura el que más afiches haya pegado o el que más pasacalles haya colgado como premio hay que buscar los más idóneos yo sé que se puede llegar y que se necesita llegar con los colaboradores de confianza más inmediato pero eso no son ni dos mil ni tres mil ni cuarenta mil y en el último tiempo lo que se ha hecho es utilizar al estado como medio de pago a las voluntades de aquellos que te dieron el voto y eso trajo a la república argentina hasta el lugar donde estamos porque se conviene la gente se confunde claramente sobre todo la clase política confunde realmente la diferencia que hay o no tienen en claro la diferencia que hay entre estado y gobierno la realidad indica que debemos sostener el profesionalismo en cada una de las áreas y usted como yo cada vez que tenemos que hacer algún trámite o utilizar de los recursos de los servicios del estado llámese las rutas llámese una gestión llámese algún tipo de actividad de la que dependemos del estado padecemos la desconsideración para con el ciudadano que en definitiva es su excelencia el que paga el sueldo de cada uno de los que están en el estado la argentina puede cambiar si dejamos de confundir estado con gobierno no